Yo soy jefe de la mafia y tengo mucho dinero Socio de Pablo Escobar, también de Caro Quintero No me han podido agarrar No saben dónde me encuentro Yo me hago pasar por muchos, hasta por cura del pueblo He matado a muchos hombres, hablo de los traicioneros También grandes del gobierno Los he mandado al infierno Tengo gente muy valiente que trabaja para mí Algunos ya han agarrado y no me han de descubrir Saben muy bien que si lo hacen Donde estén van a morir No voy a decir mi nombre Solo me llaman el jefe Si quieren saber quién soy Investíganlo si quieren Yo soy el hombre fantasma Que puede andar entre ustedes ¡Viva México! También el Chapo Guzmán Lo enseñe a ganar dinero El de las pagas de Aquilo Ese es mi fiel compañero Y el de la clave privada También fue mi pistolero Tengo aviones personales No nomás en un país Tengo mis propias mansiones En México y en París A mí me sobran mujeres Soy el hombre más feliz No voy a decir mi nombre Solo me llaman el jefe Si quieren saber quién soy Investíganlo si quieren Yo soy el hombre fantasma Yo soy el hombre fantasma Que puede andar entre ustedes No voy a decir mi hija No voy a decir mi hija No voy a decir mi hija